Hola chingus del canal de Chocopay Es imbécil Es tope de tonta Va, saludad a los chingus Hola chingus Buen 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 ¿Veis? Están enseñadas Sí Preséntate Hola, soy Jen Quiero presentarme Es la voz misteriosa Es la voz misteriosa Hola chicos Yo no tengo más un corazón de la cara Hola Laura La Laura es pos edición A ver, ¿cómo ha ido el día? Ha empezado un poco regular Por no decir mal de cojones Pero luego ha crecido bien, bien Es tan positiva que se olvida, ¿sabes? No ha pasado nada A ver, hemos salido muy bien de casa Hemos cogido el tren que teníamos que coger Sí, el que teníamos planeado desde anoche Para llegar perfectamente con una hora de interacción Exacto Entonces hemos cogido el tren a las 6 y media Y deberíamos haber llegado a la estación de Sands a las 7 y 5 7 y 9 o así Bueno, 7 y 10, ¿vale? Vamos a ver 7 y 10 Pues tenemos que llegar a las 7 y 10 Para coger el tren que salía a las 7 y cuarto ¿Vale? De que iba al aeropuerto ¿Qué pasa? Que el tren ha llegado a las 7 y 20 Que era la hora prevista para llegar al aeropuerto A las 7 y 26 teníamos que estar en el aeropuerto Y cuando hemos mirado el reloj Eran las 7 y 20 y seguíamos en Sands Y nos quedaba todo el trayecto hasta el aeropuerto Y no pasaba hasta 20 minutos O sea, hasta las 8 menos 20 no pasaba el tren Y pues nada Pues nada O sea, lo que ha pasado es que estas dos Se han desesperado Se han puesto... Sí, o sea, yo de verdad O sea, yo decía que vamos a llegar Que vamos a llegar Y yo decía que no llegamos Que no llegamos Pues si no hemos llegado Hemos llegado perfectas ¿Por qué hemos llegado perfectas? A ver A ver Vale La cosa es que hemos llegado a la terminal 2 Que no es donde salíamos A las 8 y 20 Pero es el único sitio donde llega el tren Sí Que es a la hora a la que nosotras teníamos que embarcar A las 8 y 20 A las 8 y 20 empezaba el embarque Exacto Y a esa hora cogíamos nosotros el autobús Que tarda un cuarto de hora De terminada en terminal Por más que grites No te escuchan No te vas a hacer onda Por si acaso me escuchan los puñeteros de Renfe ¿Eh? Hemos llegado a las 8 y 17 a la terminal Porque he mirado la hora Y lo he dicho Pues eso A las 8 y 17 hemos llegado Pero teníamos que pasar el control Claro Y el control En realidad el control ha sido súper rápido Ha sido súper rápido Pero la puta S Esa Me estaba desesperando En vez de abrir y decir Venga, pasad No, ahí Venga Y así 30 vueltas Total Que al final hemos pasado Le hemos dicho al señor del control No se ha ido con la estrés ¿Tú has esperado la maleta? ¿Por qué? Porque han parado la cinta justo en la maleta delante mío Y nos han sacado en el resto Y a la mitad han dicho lo delante A la mitad han tirado Que estaban drogados Porque no han visto la cara de dormida Y han dicho Y nos ven los dos guardias de seguridad así A los tres Y nos pasa Las chicas y nosotras Las tres a la vez Que tú no es el vuelo ¿Pero dónde vais? A Madrid Y los tres a la vez Y nos está Que al lado Que al lado Que al lado Que al lado Que no pasa nada Y nosotros ya Yo al menos me he relajado un poco Yo también Hasta que he visto la puerta que era Hasta que he visto Que hemos dicho Guau, la puerta 1 Que guay La primera La primera Era de la 1 a la 20 Pero es que empezaba en la 20 Empezaba en la 20 Y la última era la 1 O sea, imaginaos Es que hemos corrido un kilómetro O sea, eso era un kilómetro Sí O sea, un kilómetro Hemos dicho Amanda Amanda, tú que tienes fondo Corre Corre Y aunque sea Ves tú al concierto Ves tú al concierto Aunque sea Y entonces pues Amanda ha corrido Corre y para ese avión Efectivamente He llegado Así ¿Cuánto? ¿Cuánto queda para que podamos subir? 5 minutos ¿Eh? Chicas 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 Con la maleta La chaqueta de Amanda La nuestra El pañuelo de Amanda Mide un kilómetro Ya, ¿sabes? O sea Ha recorrido mucho Mundo ese partido ¿Vale? Total que nada Hemos bajado Al autobús del avión Y ya hemos subido Al avión Que estaba vacío O sea No había nadie Nada Había 7 personas Como mucho Pero es que Nos hemos subido A las 8.40 Que ha sido cuando He llamado al CAI Y Hemos estado ahí ¿Cuánto? ¿10 minutos En el autobús? ¿Eh? ¿10 minutos Esperando en el bus ese Así como gilipollas? En el bus En el bus hasta el avión En el bus hasta el avión El que nos llevaba De la terminal al avión Ah, ¿sí? 10 minutos ¿Sabes? Como tonta Digno Estamos chorreando Las tres por la nuca Olgando patas Yo me he metido En el autobús Viene del avión Y he dicho Hostias, igual a zorro Y nosotras Menos mal Que estamos las tres juntas En la misma fila Porque imagínate Que nos toca Vaya premio, ¿sabes? Menos mal Que estaba vacío El avión ¿Sabes? Que antes no sabía aire Sí, sí Y nada Y el avión estaba vacío Y encima Ha ido súper bien No sé Yo me he dormido Sí, como siempre Ha sido Tengo foto En el momento La he subido en tutel Me la he borrado Ya la he visto Porque he buscado la foto Y no estaba ahí Pensaba la he borrado Seguramente Pero bueno, eso Que sí Pues es que yo me duermo siempre Que me ha hecho sorpresa Luego hemos llegado Y ya bien Hemos llegado al hotel Tenemos hotel Y ya es un punto apagullo Comparado con Monsta Tenemos un señor apartamento Que ahora os enseñaré Bueno Pues entramos Aquí Muy guay Todo La Jenny Tenemos la habitación Que les he dicho Que es la habitación De ellas De Amandi Y de Jen Una Jen Andante por aquí Luego tenemos por aquí Una cocina Muy cuqui Por aquí tenemos Un comedor Ya desordenado Y hace Cinco minutos Que hemos entrado Y por aquí Pues tenemos Pues mi maleta Y la habitación Que es de Liri y mía Y aquí tenemos un lavabo Al cual no puedo entrar Porque Amanda Está haciendo Sus necesidades mayores Nada Estamos al lado De donde es el concierto De Ace Y nada Hemos ido al primar Estamos a un minuto Del concierto O sea La calle para abajo Es una calle para abajo Y ya está Entonces pues estamos Muy bien Muy cerca Y muy guay Y tenemos el bar de cereales Al lado Que vamos a ir a merendar Esta tarde Yo voy a hablar De Chino Y esta noche Nos vamos a cenar ¿Qué? Coreano Mimba Tomoki Bulgogi Bulgogi Kimchi Naoki No Naoki Bueno pues eso Y ya pues Os iré enseñando Si eso Y si no Pues igualmente Como Amanda va a hacer También un vídeo Pues estará por aquí Pues todo Lo que haces Si se me olvida Si se me olvida Si se me olvida Si se me olvida mi algo Lo veréis en su canal Y ya está Porque ya sabéis Que yo lo grabo poco Bueno Entre las dos Haremos un super vlog Seguro Tenéis que ver su parte Y luego la mía O al revés Da igual Que más Nada Luego nos vemos En el coreano ya O en los cereales Los cereales Los cereales Espérate que El día es muy largo Y aún nos pueden pasar Muchas cosas Bueno Luego nos vemos Comiendo algo 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 Ojalá fuera comiendo Ojalá fuera comiendo Buenos días Chicos Vamos ya Al concreto A que nos pongan La pulsera Hemos ido esta mañana No he grabado Porque no tenía Nada de ganas O sea Lo que es bien Es nada Pues nada Y menos Entonces No he grabado Pero hemos ido Un coño Hemos ido No sé si hay Ayer grabé en el coreano Creo que tampoco Pero bueno Fue un entrenador Coreano Lo podéis ver En el blog de Amanda Que ella sí Que grabó Y nada Hemos ido esta mañana A la cola A las ¿A qué hora? A las cinco y media O así A las cinco y media O así Hemos ido a la cola Bueno Nos han organizado Unas chicas Que había allí Súper majas Y tal Súper majas Total Que nos han puesto El número Nos han puesto En una lista Y estaban Bueno Pues un poco Organizando Colas Y tal Luego ha llegado La fanbase A las siete O así Hemos dicho Nosotras Pues nos vamos a ir Porque para qué Estamos aquí Sí Porque la chica Que nos estaba organizando Desde un principio Ha dicho Mira aquí no preguntamos nada Vámonos Vámonos Y nos hemos ido a dormir Y nos hemos ido todas a dormir A dormir A arreglarnos Y tal Y tal Y ahora pues ya son las once Y Amanda y Y Liris han ido a repartir Las estrellas Del proyecto de Amanda Stars for X Y ya pues nosotros Ya estamos yendo Que estamos al lado De hecho Ya hemos llegado casi Estoy en la misma calle Y nada Eso ya os contaré Pues Como va la repartición De pulseras De My Music Taste Y tal Han salido las fechas De 80's Me quiero que van a ser muertos Pero bueno Me voy a relajar Hasta ¿Tienes el número que tienes? Ah no Mira tengo el número 6 No sé si se va a ver Yo tengo el 5 No se ve una mierda Pero bueno No se ve Pero tengo Tengo el número 6 De Highgate Choices Así que nada Eso Ahora os cuento Qué tal ahora Y si no Pues ya me veis Después del Highgate Choice Llorando como una magdalena Bueno Update número 2 Del día Hemos ido Y nos han dicho O sea Hemos ido esta mañana Como ya os he dicho Luego hemos ido a Ahora a las 12 Porque era cuando Nos daban las pulseras Hasta la 1 Menos cuarto O así Nos ha presentado Mnet Mnet Simple digo Mnet My Music Taste Nos ha presentado Hasta las Eso Dos y media O una menos cuarto Y para decirnos Que a las Top 10 Y a las Highgate Choice Que no nos iban a dar pulsera Hasta después del evento O sea Las Top 10 No tienen pulsera Que cuando sean las 6 O las 5 y media Que vayan allí Entonces se ponen por orden Y ya está Y nosotras Que vayamos ahora A las 2 A las 2 menos cuarto Y Nos pongamos en cola Y que haremos el evento O sea Haremos el Hight El Que pregunta Si es respuesta Es este y todo eso Y A la salida Nos darán la pulsera Con los números Y es como Vale Entonces para que Nos haces venir aquí O sea Podrías habernos dicho Que no necesitamos pulseras Y ya está Pero bueno La cuestión es esa Que no tenemos nada Ni pulseras Ni nada Que nos acredite Que somos Highgate Choice Así que a ver como va Pero bueno O sea Ahora son ¿Qué hora es? What time is it? Bueno La 1 y 20 O sea Tenemos como unos 10 minutos Un cuarto de hora Para salir Así que nada Ya os contaré ¿Qué tal? Hemos llegado ahora mismo Al apartamento Después de ver Highest Choice A Ace In person In real life ¿Eh? Súper cerca Todo el rato Sí A ver Vamos a empezar Empezamos diciendo Que cuando hemos llegado Nos han metido Como en una sala En semicírculo Entonces ellos estaban Sentados Pero bueno Mirad Yo estoy en este sofá ¿No? Mira ahí está Jenny ¿Veis esa silla? Pues ahí estaban ellos Sí O sea Era que podíamos hacer Casi así Y tocarnos Tranquilamente Casi Pues bueno Estaban así Y nada Nos ha dicho El chico Que organizaba el evento De My Music My Music Taste Nos ha dicho Pues que como habíamos enviado Tres preguntas cada uno Que habían elegido Una de cada uno Que iban a leer el nombre Y la pregunta Yo pensaba que nos dejarían Escoger Yo quería coger otra pregunta ¿Qué le ha preguntado la tuya? ¿Con qué animal te representas? Pues le hago un chico Que le ha encantado Tiger Tiger Y mucho Y dice you Un cutie tiger Ya 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 Kitty boy Y dice yo ya bestia Y total eso Que de las tres preguntas Que habíamos enviado cada uno Habían elegido una Y que dirían nuestro nombre La pregunta Y teníamos que elegir A quién queríamos hacérsela Porque la mayoría Habíamos hecho preguntas grupales Eso lo teníamos que decir En voz alta Exacto Pero bueno total Que cuando nos ha explicado eso Los hemos visto entrar Así Todo el mundo en silencio Todo el mundo en shock No se escuchaba un alma Y nada Han llegado Se han sentado Todo en silencio O sea ha sido muy a jugar Muy raro Ha sido como súper en shock Todo el mundo en shock Así Y entonces han dicho hello 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 Y entonces el chico del staff Nos ha dicho Bueno pues ahora Os vais presentando Una por una Digo una por una Porque en realidad Éramos todas chicas Menos un chico Pero en plan Presentaros una por una Y pues eso Y entonces hemos empezado Bueno pues sí My name is Tal My name is Y ellos Iban repitiendo Los nombres Más graciosos Hi guys Me encantó Y súper graciosos Y nada Pues eso Jenna ha dicho I'm Jenny Y yo le he dicho I'm Tice Y ellos eran Tice Tice Andrea 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 Exacto Y luego pues nada Hemos acabado nuestra ronda Y entonces se han presentado Ellos como si no los conociéramos Pero bueno Se han presentado Chan I'm the cutie Y yo no los conociéramos No los conociéramos No los conociéramos Pero sí Así súper bien Y entonces Bueno pues hemos empezado Con las preguntas Que claro Mientras íbamos haciendo Las preguntas El chico iba haciendo Las preguntas Y tal Ellos nos miraban Y nos hacían cosas Y se reían de nosotras Y cosas así Y cosas así Y yo a Jun Había momentos Que me pasa fatal Y yo le digo Es que Deja de mirarme Ya que me lo hagan Y yo a Jun Que así Que preferían O sea hice dos De los juegos De Will You Rather Y tienes que elegir Dos opciones Pues hice dos de esas Y han elegido una Que era Que prefieres Hablar todos los idiomas Del mundo O poder comunicarte Con los animales O sea poder hablar El idioma animal De todos los animales Del mundo Y entonces se la he hecho A Chan Porque Íbamos en plan Los que más preguntas Les habían hecho Pues para evitar Preguntarles siempre A los mismos Entonces bueno Como a Chan Tampoco le habían hecho Tantas preguntas Y he dicho Pues se la hago a Chan Que era quien La quería hacer Y nada Chan me ha dicho Que aunque le encantaría Saber hablar con los animales Porque le parece muy divertido Que preferiría hablar Con todas Que preferiría hablar Con todos los idiomas Porque podría comunicarse Con las fans mejor Era una pregunta Era una respuesta Era una respuesta Super opia En verdad Pero es que bueno Luego le hacían las preguntas A Wow Y Wow Se ponía súper sentimental O sea Amanda con ganas de llorar Con las respuestas que daban Es que es súper soft Este chico O sea De verdad Ha sido ¿Qué pregunta ha sido? Ah Que qué olor Que cuál era su olor favorito Y él ha dicho Que el olor del campo Que había en su escuela Porque él se acuerda De cuando iba allí Claro En plan Remember Como si tuviera 200 años Eso es para hacerse Hace tres o cuatro Y todos Y la manda ahí Medio llorando Y Jung riéndose De wow O sea Y yo se partía el culo De wow Exacto Han acabado Han acabado Las preguntas Y tal Que la verdad Es que han estado Bastante interesantes Y muy guays Y tal De hecho Chan nos ha enseñado A pelar una mandarina Sí No pero te rías Traga Que da más Es que ha sido tan raro Cuando el tío se va corriendo Y coge la mandarina Y digo No estoy entendiendo La última pregunta de la chica Se ve que la chica había puesto Que Chan en algún sitio Había dicho que era capaz De pelar una mandarina Muy rápido Vale Y bien pelada En cambio nosotras Pues tardaríamos la vida Y Y entonces Él se dijo del estafa Y ha dicho Bueno la última pregunta Que es una de mis favoritas Y se ha ido corriendo A buscar la mandarina ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como que se va Y yo pensé Y las chavales Se han pegado Y digo Que le sacaron Un pastel de cumpleaños Claro Y entonces Chan Bueno nos ha dicho Bueno pues le apretáis Al centro No sé qué La giráis Y nos ha enseñado A pelar una mandarina Y entonces le ha dicho La chica que iba con la Que había hecho la pregunta Le ha dicho Es que es su cumpleaños Y entonces Chan se ha levantado Y le ha dado media mandarina Y como más que Sí Y le hemos cantado El cumpleaños Que yo he pensado Tío porque se lo cantamos Nosotras Dejadle que se lo canten Ellos tío Me ha dado cosas Yo no lo canto Porque el tío Que te lo canten ellos No todos Ya creo que Cinco voces Que eran musosas ¡Hala! Pues estamos ahí Todos en familia Pues cantamos todos Y ya está Bueno total Se la ha pegado Cantando la mandarina Y ha dicho Ya está Estoy viviendo Y nada Cuando Esa ha sido La última pregunta Y Se han ido Era como un pub Digamos que Nosotros estábamos Sentados en círculo Ellos estaban sentados En esto Y detrás de ellos Había una barra de bar Entonces Se han ido A la barra del bar Se han tomado un pub Sí bueno Se han bebido un pub Y entonces nos ha dicho Ahora uno por uno Vais pasando por ellos Parándoos con cada uno Y que os vayan firmando Lo que hayáis traído Y ha sido como Vale O sea en plan Fancyn coreano totalmente Yo pensaba que si era una mesa Le dejábamos eso Y pues pasaban No te podías Parar Que es lo que decía Que lo recogían Al principio Y luego te lo devolvían Firmado Exacto Y Y nada Bueno Hemos sido de las primeras Porque estábamos justo Porque éramos Justo las que estábamos Más cerca de la barra Y hemos ido pasando Y nada El primero era wow Y ha sido como Wow Hola wow 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 Y nada O sea wow De verdad Es que no me ha sabido Decirle nada Porque era el primero Y ha sido como Thank you Súper gilipollas Yo se lo he dicho El siguiente era a Bioquan Y entonces a Bioquan Sí que le he dicho Que Yo también Yo también le he puesto eso He dicho I really love your dance No sé qué Y él Thank you Thank you No sé qué Luego ha venido Yun Yun y le he dicho Que era el mejor líder Porque ya se lo había puesto En un post-it Y ha leído el post-it Y le he dicho You are the most handsome O sea You are Le he dicho You are so handsome No sé qué Y él Oh thank you Thank you Siempre lo voy a decir Pero ya lo sé Y el que más cabrón No te hacía así O sea Sí Si eres súper cercano Y te cogía así Y te hablaba Te cogía de la mano Exacto Así Y yo en plan Y diciéndole Y el pal ha hecho así A Yun que ha hecho Y nada Me ha firmado Yun y tal Luego venía Don Hun Que Don Hun está malo Y estaba todo el rato ahí Con los mocos No sé qué Y le he dicho eso Que me gustaban mucho sus ojos Y que me gustaba mucho Cuando sonreía Y se ha empezado a reír así Súper gracioso Y el último ha sido Chan Y entonces a Chan le he dicho Un flojito You are my favorite Y él Oh thank you thank you Pero no se lo digas al resto Y él no 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 Y entonces le he dicho Me llamo Me llamo O sea le he dicho mi nombre Y tal Y entonces me ha puesto Thank you Caritas Y tal Que si puedo Pues luego os lo enseño O os lo enseñaré por aquí No lo sé Pero así Maravilloso y perfecto Y hemos hablado Mucho con ellos Entonces luego Nosotras nos hemos ido a sentar Y han seguido pasando las chicas Y entonces Mientras ellos firmaban Como había tres bolis Para los cinco Pues se tenían que ir esperando A que acabara uno Para firmar otro Y mientras estaban esperando Pues se giraban Y nos hacían cosas Bailaban Estaban Una de las chicas Era valenciana Y una de las chicas Era valenciana Y no paraba Y ha pasado por todos Diciéndole que tenían que ir a Valencia A comer paella Y entonces la yeña ha dicho Paella no Tortilla de patatas Y bien bueno Se ha girado Y ha dicho Si, si, si Tortillas Si, si, si Tortillas Si, si, si Y nada Pues hemos estado hablando Con ellos a gritos Entre nosotros Mientras esperaban A que les dieran el boli Y después Cuando ha acabado eso Han dicho Bueno pues ahora Os venís vosotras a la barra Y ellos se ponen Donde estáis vosotras Y pasáis para haceros la foto Pero claro Mientras estaban poniendo Los focos y tal Ellos estaban en la barra Y nosotros también Entonces yo he cogido a Chan Y le he dicho Eres más alto de lo que pensaba Y él así Delante de él Con todas sus caras Se ha puesto así Delante de él Y le he dicho Uy Es un doll En todas sus caras O sea Que de verdad Chechichanes Y esto se ha puesto Y así Me he dicho Me acercaba a él Y le he dicho Pero o sea Cara Cara O sea Y me he dado cuenta De que llevaba lentillas Pues no me había fijado Porque no me había fijado Porque no me había fijado Porque no me había mirado Bien bien Yo es que estaba aquí Mira que es el que más se ha hablado Le he dicho Le he dicho Eso Que era muy alto Que no me lo esperaba más alto Porque como es un bebé Me lo esperaba más bajito Y entonces le había dicho No baby No baby Ya bueno Bueno Y entonces me ha visto los pies Me ha dicho Vale es que No se ve Vale es que tú Igual los zapatos que llevas Te hacen más alta Pero Pero seguro que te llevas Claro Y encima se me ponía de puntillas En plan Yo taller 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 Porque de Sí Parecía el más alto De lo que realmente es Bueno era el más alto de todos Pero es que realmente es el más alto Así que Pero bueno eso Súper bien Entonces se han ido todos O sea Yo estaba hablando con él Y el resto se ha ido A ponerse para la foto Y yo se había Yo estaba así mirándolo Como una boba Pero el resto Los otros cuatro Se han ido a hacer la foto Y yo Ni siempre quedaba conmigo Hablando Y yo Y yo Y yo en plan No sé qué Y yo tampoco me había dado cuenta De que se habían ido Estaba hablando con él Y yo 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 Y nada Se han puesto para hacer la foto Y entonces han empezado a pasar Y luego me ha tocado a mí Y ha pasado a Jenny La primera tú De nosotras ¿Verdad? Sí Y les he pedido una pose de cactus Y les he pedido una pose de cactus Una pose de cactus No sé qué Y luego he pasado yo Y en verdad les iba a decir Una funny foto ¿Qué se paró del teléfono a mí? ¿Qué se paró del teléfono a mí? ¡Empérate que lo expliquen! Es que machucha Y foto Cuando foto Digo Está ligiendo la tía Y te pones Del teléfono Yo me he puesto así Yo me he puesto así y les he dicho Y yo Light Coopers Light Coopers Y Yud 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 Ven ¿Sabes? ¿Qué te dice? Yud 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 O sea, no me he pedido Yo iba a tener huevos Bueno Pues yo Pues Hola ¿Qué huevos? De verdad Bueno pues nada Total que hemos cogido Y le hemos dicho O sea Yo le iba a decir Una funny foto En plan de que pusiera Una cara tonta Pero cuando ha llegado arriba Digo Fanny no tío Voy a pedirle una sexy foto Y entonces le ha dicho Sexy post Sexy post Entonces yo me he puesto En plan sexy Y yo supongo que también Porque como yo no la he visto Pero Si tenías detrás A Don Gun ¿Verdad? ¿A Don Gun era? ¿O a Ben Juan? A John No, no Ella Cuando veas la foto Vas a flipar Porque yo estaba diciendo Natalia No se lo quería Mira la otra Estabas tú así ¿Vale? Y él se da Pues ¡Sí! 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 Estaba así Estiraba con una pata Así Y yo Estaba así Y yo ¡Ay! ¡Joder! ¡Puta! Y luego llevo yo Con la pose cute Así Like Bueno pues eso Que yo cuando vea la foto Ya os la enseñaré O lo que sea ¿Sabes? ¿Qué te ha dicho? Like talk Y nada Entonces pues hemos O sea Luego Ha pasado a Amanda Y le ha dicho Foto por pareja Que la foto por pareja De Amanda Yo la voy a guardar Y voy a recortar A Wow y a Jason Cuando se han puesto Frente con frente O sea Es que la habéis visto ¿No? Pues estaban agachando Yo no le he visto ¿Qué ha pasado? No con ella Amanda ¿Qué ha pasado? Estabas con Jun Mira de las manos Sí ¿Vale? Y Wow que estaban Al lado Estaban cogidos Y con las frentes pegadas ¡Ahhh! ¡Tú pedo obvio! Te lo juro Que la que estaba sentada Estaba a todos así durmiendo Y Chan y esto Y no lo he visto El problema es que Chan estaba todo el rato Trolleando a Don Wu Ya No se la había Sí Es un malo Y luego Lidia ha subido Y yo le decía Y pues pide una foto Y yo ¿Qué es que no sé La gente No puede decirle nada No sé qué Y al final No sé qué cosa Así He dicho Un corazón contigo Sí Un corazón Un corazón contigo Jun Y el resto Que se jodan Pero súper simpáticos Súper simpáticos En serio Muy guay Pero estoy por nosotras Porque bien por nosotras Que hemos sido El alma De De A lo mejor Puede ser Que alguien Me haya dicho Vaya subnormales Tío Pero tío Pero tío Pero tío No entiendo Pero que se han reído Mucho Que nos callaban Con el Guau Guau Que digo Vosotros Vosotros Ya Tú hablaste Tú estabas en lo mío Y yo estaba pensando Guau No sé qué Ya está Estaba Y yo Y yo Y yo estaba pensando Se van a ganar nosotros Pero Voy a volver a vivir esto En mi vida No Así que lo suelto Todo Yo me he desahogado Vamos Lo suelto todo Es que No va a haber otro grupo Con el que lo pueda hacer A no ser que venga EITIS aquí a Madrid Que no va a venir Así que No los voy a ver Pero O sea Si viene EITIS Voy a pagar 300-500 Lo que haga falta Sinceramente Hemos estado allí Y ellos se han ido Cuando hemos acabado Con las fotos Y nos han dicho Que luego nos dan el merch Y tal O sea que Es que todo esto Es antes del concierto O sea que no hemos estado En el concierto Cuando acaba el concierto Estamos así Nos hemos venido aquí Y aquí estamos Nos dan luego el merch Y todo Y de eso O sea que Que luego os hago Un story del concierto O sea que es que Este vídeo va a ser Echerso Sí Pero y qué No tenemos grabado un vídeo Mañana nos acordaremos De la mitad ¿Sabes? Pero ahora hay que soltarlo todo Ahora mismo sí Y más cosas Pero también os digo Que hemos entrado Y nadie nos ha dicho Que no pudiéramos sacar el móvil Nadie nos ha dicho nada O sea que Igual podríamos haber grabado O podríamos haber hecho fotos Y no nos Pero es que no solo nosotros O sea que nadie ha tocado El móvil Nos hemos portado tan bien Nadie ha tocado el móvil Yo he alucinado De cómo se está portando Toda la gente O sea súper seria Nadie ha gritado Nadie ha gritado Cuando han entrado Todos dicen Todos dicen No hay chiquitos Opa gracias 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 Quienes día todo el rato En Badanger Gracias Gracias que hay No Muy bueno Muy bueno Qué pasa No pasa Eso Eso Yo en plan de un mío Dos mil, tres mil Hola caracola Hola caracola Yo nunca nos he preguntado Cuando estaban firmando Y se ha girado Y nos ha dicho No sé no sé cuántos ¿Qué nos han preguntado? Que quiénes no eran De España Ah Y tú dónde eres Y tú no sé qué Que la chica que teníamos Al lado Que era francesa No se la han preguntado Ella ha levantado la mano Ya pero no lo ha visto Y a Dongun diciéndole Como a que beba sangría Sí Le he dicho Dongun Sangría Sangría Y ha dicho Sí Sangría Pero muy bien Y nada Ahora ver el concierto Qué tal Y luego pues el posconcierto Y fight out Porque todavía no hemos hecho Todavía no hemos hecho Fight out Sí pero es que No dejad No dejad No dejad No dejad No dejad No dejad Escúchame pero es que el high touch Va a ser una gilipollez Como una casa ahora mismo Porque es que hemos hecho High touch En mitad gris Fancy Pero no hemos hecho Un high touch ahí Inventado como todo De hecho no lo hemos comido Solo nosotras Porque las cuatro Lo han pasado por ahí Y claro Pues ya estaría tú Regalao Cuando bajó Y la veo 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 Yo sí O sea yo he dicho Que aprovecha Hasta el último segundo Y le se da la mano A todo Yo no He dicho así Ha habido una chica De la toca De la nariz Y yo ni he hecho Como Está dando un paro Aquí Vale y nada Eso que luego Nos vemos Y os cuento Vale venga Adiós Hola chingos No me he acordado De grabar antes De desmaquillarme Y demás Así que Os quedáis con esta cara A ver ¿Por dónde empiezo? Exacto ¿Por dónde empiezo? Acabáis de ver Cómo os cuento El El choicer El high hair choice este Y ahora el concierto A ver Bueno pues nada Simplemente hemos hecho La cola Nos han dejado Entrar pronto Hemos estado dentro Esperando Hemos estado Justo en segunda Fila O sea Segunda Primera Era como La mitad ahí Sí Una pasada De concierto No sé si os voy a dejar Clips No sé Cómo va a ser esto Porque No lo sé Pero bueno Muy guay Muy guay Muy guay Muy guay Ojalá A ver si fue Más largo Sí Sí La próxima vez Cuando tengan Diez canciones O algo así Claro Tened en cuenta Que tienen siete canciones En plan Suyas Suyas O sea Imaginad que hacer Dos horas de concierto Con siete canciones O sea Han metido Muchas covers Maravillosas Y geniales Y he llorado un montón Y nada Muy guay Muy guay Muy guay Han hecho actuaciones En parejas O sea En subunits Así ¿Qué ha dicho? Hay una araña en la cama ¿Qué? Que tiene una forma de ennofobia En la suya No en la nuestra Ya pero ¿Y si hay una aquí? ¿Ara qué? Vamos a ver ¿Qué están haciendo? Pero si Ha llegado un palito Que vos lo veas No Joder Es muy grande ¿Dónde está? ¿Encima de la cama? ¿O barra? Encima ¿Encima de la cama? ¡Para, para, para! ¡No! ¡Presierra el amarillo! ¡Para! ¡Presierra el amarillo! ¿Dónde está? ¡Me las escolas! ¡No! ¡Qué escolas! ¡No! 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 ¿Qué es eso? Esperaos, ¿eh? ¡Ay! ¡Se te va a tirar! ¡Se te va a tirar! Tiene una araña ¿Y cómo la vas a...? ¿Qué no? Esa araña Pues eso es lo que la que Amanda está gritando aquí como una pocesa Me va a dar un chucazo, ¿eh? Y ahora está ahí arriba La veis en la esquina ¡No! ¡Muy atados! Es que se huele ¡Muy atados! ¡Muy atados! ¡Muy atados! Y Jen está aquí buscando la escoba ¡Muy atados! ¡Muy atados! ¡Muy atados! ¡D rằng! Está aquí, está aquí, está aquí. Dame un papel. No, no, no. Dame un puto papel, que no la voy a matar. Que me desjode. Que la mates. Son unas putas escandalosas. Las estáis siguiendo, ¿no? O me des un papel o la des vueltas. Ya voy, que joder. Que he ido a vos. Puto papel en una hoja, joder. ¿De dónde quieres que me la ahoga yo? ¿Qué la ahoga? ¿Me la pongo en la mano? ¿Con esto? No, la ahoga no. La ahoga no. Es que se me ha salido con esto. Toma, toma, toma. Te he cuidado. ¿Qué? ¿La tiene algún un zoológico? Mira la ahoga. Dejala ahí. Solo que hay una hojita. Mira, pobrecita, se está haciendo daño en las patas, joder. Es una araña. ¿Por qué no siente? Sí que siente. No lo siente. Una serista. No, es una araña. 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 Que no puede salir de ahí. Se está cerrada en el vaso. Es como de excepción, ¿no? Como lo que era esto. Es que está documentando esto. Hombre, te diré. La que le ha faltado falta. Mala suerte. A ver lo que estaba antes. Pero me ha cambiado un puto papel. Me ha cambiado la ansiedad. Es mi cama. Si es que me ha quedado ahí, yo la voy a avisar. Yo estoy de la baja, eh. Y imagínate qué pasa afuera. Y te cae una araña en la cabeza. A mí me da que no hay a nadie, ¿no? Me da ayuda. Y me tiene que la banda paseando por ahí. Le cae una araña en la cabeza. Y ahora no me va a pasar por ahí nunca más. Ya está. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Está loca, tío. Y me ha cubierto una puta cabra. Me ha quedado el chalato de la pared que esté normal. Me ha quedado un par. Quiero sin beber. O sea, por eso a ti le tengo en sangría. ¡Me he clavado el armario! No, me he clavado eso. ¿Para que te tiras? Que no lo he tirado. O sea, desfallé, tío. Lasas y las arañas de dentro. Mira, otra cara. Yo corriendo fuera aquí. Mira la pared. Ay, qué susto. Qué susto. Amanda, mira del golpe que le has dado la pared. Te la has rojo aquí. La pared. Del golpe que le has dado aquí. Mira. Te lo juro. Te lo juro. Lo he probado. Mira, se mueve. Te lo juro. No, señor. Del golpe que le has dado tú aquí. Que ha rajado la pared. Que eso no estaba, ¿eh? Mirad lo que ha hecho la panda. Se ha cargado. Que están colgadas. Están locas. Tío. Bueno, pues nada. Eso. Ya mañana es cuando llegue a casa. Pondré la cámara y os cuento bien. Y yo qué sé. Bueno, pues eso. Lo dejé así el vídeo cuando me fui de Madrid. Ya. Llegamos sanas y salvadas a Barcelona. Bien. Yo ya luego me fui a trabajar y todo. Y bueno, pues nada. Os voy a enseñar. Porque en el vídeo no os lo enseño. Porque es que de verdad acabé reventada del concierto. Y solo tenía ganas de llorar. Y no era plan de enseñaros yo llorando todo el rato. No era plan. Así que nada. Os voy a enseñar pues qué me traje de Madrid. Qué nos entró en el Hired Choice. Todo el merch que nos entró y tal. Y a despedirme. Pero bueno. Primero paso por paso. Bueno. Pues para empezar. Con el Hired Choice nos regalaron mucho merch. Vale. Nos regalaron esta gorra. Que pone. Take me higher. Baby take me higher. Y nada. A mí es que me quedan horribles las gorras. Ya lo sé. Pero bueno. La tendré ahí de decoración. Luego nos regalaron camisetas. Que fueron. Bueno. No nos regalaron. Nos las pagamos. Obviamente con la entrada. Que es esta por ejemplo. Que pone Ace. Europe Tour 2019. Y detrás. Pues pone en plan. Pues las ciudades a las que estuvieron. Y todo el rollo. Después nos dieron también. Esta comiseta. Que es en color. Pone Ace también. Es una foto de ellas así. Como desgastada y tal. Y por detrás igual. Ace. Y todas las ciudades. Luego esta que es de manga larga. Y es un vestido. O sea. Me está enorme. Enorme. Que es también muy guay. Que pone Ace el logo. Y luego aquí. Pone take me higher. En un lado. Y en el otro. No pone nada. Pero aquí pone take me higher. Y después. Esto es mi favorita. Es la sudadera. Que igual. Es como la otra camiseta. Lleva. El dibujito de ellos. Y. Aquí. Las ciudades. Y luego. También nos entraba una pulsera. Que no encuentro. Que ponía Ace. Que no encuentro. No sé dónde está. Y. El. Lightstick. Que hay de momento. Porque no tenemos un lightstick oficial. Pero es este. Y pone Ace. 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 Parece de discoteca. Y ya está. Creo que. No me dejó. Nada más. Que nos regalaran. Con el Heger Choice. Y. Y nada. Así. Pues eso. En modo de resumen. Ya para concluir. Este vídeo eterno. Para mí. Fue uno. De los mejores conciertos. A ver. Fue una de las mejores experiencias. De concierto. Desde que. Empezó la cola. Por así decirlo. Por la mañana. Hasta que acabó el concierto. Y nos fuimos a cenar al burger. O sea. Para mí. Es el mejor. De esto. De todo. De todos. Todísimos. Vale. Sobre todo. Por el Heger Choice. Obviamente. Que nos costó. Una pasta. Cierto. Pero la volvería a pagar. O sea. Es que. La volvería a pagar. Porque para mí. Es una de las mejores experiencias. Que he tenido. Nunca jamás. En la vida. Vale. Entonces. Solo por eso. Ya se sitúa. En el número uno. De conciertos. En el top uno. Y luego. El tema. Concierto. Desde que entras en la sala. Una vez estás dentro de la sala. Y se apagan las luces. Y empieza el concierto. Sería el número dos. Porque en el número uno. Están los conciertos de Monsta. Que es Monsta. Y es que no puedo no ponerlos en el uno. Porque para mí. Son los conciertos más especiales. Que. A los que he estado. Porque son Monsta. Y ya está. Y es lo que hay. Pero del resto de conciertos. Ace está en el top dos. Porque. Me flipó el concierto en sí. O sea. Ellos tienen muy pocas canciones. Ya lo sabéis. Tienen no sé si siete o ocho canciones. Suyas. De The Cactus. Colleen. Y Ace in Wonderland. De los tres álbums. Tienen muy pocas canciones. Entonces. Pues hicieron todas las canciones que tienen. Y además. Pues hicieron muchas covers. Entonces. Hicieron la cover de All of Me. Por ejemplo. Que la hicieron Chan y Dongun. Y yo. Lloré mares. O sea. Cuando cantó Chan al principio. Me calmé. O sea. Estaba bien. Pero fue escuchar a Dongun. Y la voz de Dongun. O sea. No pensé que me fuera a afectar tanto. O sea. Dongun. He vuelto. Y Dongun es muy potente en la B.A.S. O sea. Chan está en el número uno. ¿Vale? Jun es el número dos. Y luego tenía como a wow allí y tal. Pero es que Dongun. O sea. Está al nivel de Jun. O sea. Le amo. Me encantó en el concierto. Me encantó en el Jail Chis. Me encanta Dongun. Y. Y nada. O sea. Fue escuchar All of Me. Fue escuchar la voz de Dongun. Y ponerme a llorar. Pero exagerado. Luego hicieron. O sea. Hicieron las escenas de. O sea. Las performance. ¿Vale? Flipar. O sea. Flipante. Los remixes que hicieron. Todo. Me de esto. Mi parte favorita fue. Fue Flashlight. Porque Flashlight. Que es una canción de Jessie J. Que si no sabéis. Que lo dije en mis favoritos. Jessie J es mi ganda de favorita. Entonces. Yo conocí a Aix. Y cuando vi. Que habían hecho una cover de Flashlight. Fue como. Ya está. O sea. Es que. Los quiero. Los quiero. Para mí. Ya. Para toda la vida. Y. Y cuando las. O sea. Estábamos en el. Me recuerda estar en el apartamento. Y decir. Buah. Es que como canten. Porque dije. Yo le decía. Es que con siete canciones. Tienen que hacer muchos covers. Y le dije. Buah. Como canten Flashlight. No sé qué. Y me van a cantar Flashlight. Teniendo muchísimas más. Y cuando empezó a sonar Flashlight. O sea. Estaba grabando. Tuve que dejar de grabar. Porque estaba temblando. Tengo audios de la canción. Eso sí. Pero se me escucha a mí. Pero. Llorar. Llorar sobbing. En plan. Así. Medio ahogándome. O sea. Es que. Flashlight y Aix. Fue como. Pa. O sea. Solo por esa canción. Ya están en el número uno. O sea. En el número dos. Perdón. Pero sí. Y el concierto en sí fue de esto. Hubo mucha. Mucha interacción entre ellos. Y nosotros. No sé. De verdad que. Que me. Me flipó el concierto en sí. Me fliparon ellos. Luego. Hicimos el high touch. Igual. O sea. No te chocaban la mano. Te la cogían. Y te daban las gracias. Y te miraban. O sea. Para mí. Os lo juro. O sea. Ha sido un concierto top. Y eso que. Sabéis. Porque. Tengo grupos muy top. Y todo el mundo sabe quién son mis grupos más tops. Y Aix no era uno de ellos. Obviamente ahora sí. O sea. Ahora sí. Y ya está. Y es lo que. Y es de mis grupos tops. Por toda la experiencia que he vivido con ellos. Y por mis chingos. Por Jen. Por Amanda. Y por Liri. Y tal. Que han hecho un concierto súper guay. Me faltó la Uri. Obviamente. Pero la llamé. Estuve viendo el concierto. Hicimos un videollamada. Para que viera el concierto. Y tal. Y no sé. Ha sido una experiencia súper guay. Y que. Yo volvería a pagar. Lo que me gustase. O sea. Lo volvería a pagar. Y pasando así. De pagar y pagar. También os he anunciado que. Me voy a ver a Aix. A Lisboa. Y estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Me voy a ver a Aix. En VIP. A darle high touch. A tocarles a todos. Y bueno. O sea. Es que si nos seguís. Sabéis que. Que o sea. Que no me callo con Aix. Que no me callo. Entonces pues. Ir a verles. Es como. No me lo creo. Os lo juro que estoy. Que no me lo creo. O sea. Cuando Amanda me dijo. Que había cogido las entradas. Porque yo estaba trabajando. Me puse a llorar. A llorar. A llorar. A llorar. Y a llorar. De la felicidad contenida que tenía. Y. Eso que tendréis. Vlog. De mi viaje. A ver a Aix. Esta vez voy sola. No voy con ninguna de las chingos. No voy con Kpop de Barry. Con ninguna de ellas. Porque no pueden venir. Voy con otras amigas. Y. Y tal. Y es que estoy muy feliz. Y os lo tenía que decir. Lo siento mucho. Y nada. Eso ya está. Espero que os haya gustado el vídeo. Que si se ha hecho muy largo. Pues lo siento. Pero no quería hacer dos. No quería cortar. Y. Y nada. Que nos vemos en el siguiente vídeo. No sé cuándo va a ser. Ni nada. Que le deis a me gusta. Que os suscribáis. Y me dejéis en comentarios. Pues que os ha parecido. Con qué grupos os gustaría vivir. Lo que yo he vivido con Aix. Y demás. ¿Vale? Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que espero que sea pronto. Y con la Uri. Si puede ser. Chao. ¡Pescaos! ¡Gracias!